¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres! ¡Hola! Yo soy Arlen Cristina Castillo Sánchez, o también conocida como Kimuchere. Nací el 7 de agosto de 1996 en Mazatlán, Sinaloa, en el hermoso país de México. Estudié la licenciatura de Arte y Diseño en la Facultad de Arte y Diseño Plantel Taxco de la UNAM. Durante el semestre de otoño del 2017, me fui de movilidad académica internacional a la Universidad de Ulsan en Corea. Entre otros, he tomado cursos de diseño de envase y sistemas de impresión, tintes naturales, joyería y esmaltado en vidrio, animación expandida y cómic. He trabajado para organismos de la sociedad civil como Grupo Reto de Ensenada, OCATI, Colegio Formador de Psicólogos del Municipio de Ensenada y Educación Solidaria, realizando diseño gráfico, publicitario y de marca. También formé parte de la exposición de la Galería Natsung en Indie Art Hall Gong en Seoul, Corea. Puedo hablar fluidamente español, inglés, japonés y como principiante del coreano. Me especializo en el dibujo estilo cartoon, la ilustración y el dibujo de cómics. También hago fotografía, diseño gráfico, joyería y literatura. Me gusta ver anime y caricaturas, leer fanfics, libros, mangas y webcomics, escuchar a Vocaloid y nadar.